En plena organización de la actividad denominada Enduro, marcha, este ya con un escenario definido, así lo socializó el coordinador del evento, quien habló de lo que ya está planeado. Una carrera super especial que empieza en la cancha de la Villa Olímpica, por el camino del Enguerque, termina dando una vuelta en la pista de Jovito, en una pista de Enduro que se construyó esta semana. Después tendremos una carrera de no racer, está premiada con 400 mil pesos al primero, 200 mil al segundo, 100 mil al tercero y después habrá una de racer, son para los pelotos expertos que llevará una premiación de 800 mil para el primero, 500 para el segundo, 300 para el tercero y 200 para el cuarto. Añadió que la actividad se llevará a cabo en un lote ubicado en la parte posterior de la casona construido en el Jovito. Gracias a la administración municipal que nos lo prestó para poder reformar la pista y poder sacar este evento adelante. El activista de la prueba se ratificó acerca de los premios a entregar a los participantes que superen las metas trazadas. Son 800 para el primero, 400 para el segundo, 300 para el tercero y 200 para el cuarto en racer. En la categoría super especial que es la que se va a correr desde el estadio El Palomo Silva, es un premio sorpresa. No tenemos todavía porque como estamos con empresas privadas que son las que nos están patrocinando, ahí estamos pendientes de eso pero el resto de la premiación ya está. Están todos los patrocinadores gracias a la gente que nos está apoyando, a las empresas privadas. Se prevé una presencia nacional de competidores, comentó el organizador. Tenemos confirmado la liga de Boyacá, liga de Cundinamarca, tengo confirmado a unos muchachos de Ocaña que ya me llamaron, estoy tratando de conseguirles hotel hoy, un hotel económico para ellos. Si cualquier persona está interesada en brindar un hotel que sea económico, ahí está mi número de teléfono en los afiches. Por favor, tratamos de conseguirle hotel a la gente de Ocaña porque vienen de muy lejos, son gente de pocos recursos pero que con ganas de venir a participar. La entrada a los escenarios y las inscripciones no tienen costo alguno, destacó Marín Flores e indicó que se gestiona el servicio de busetas para ascender y bajar del escenario deportivo El Jovito.